Después de que se destapara que la vedette Grace Renat fue amiga de Marcela Basteri, madre del cantante Luis Miguel, quien habló ante las cámaras de la cuchara y habló sobre algunas incógnitas sobre la vida de Marcela, Luis Rey y Luis Miguel. Grace cuenta que fue lo que le dijo Marcela la última vez que la vio. Sí, efectivamente yo era muy amiga de Marcela Basteri y de Luisito Rey. Y de la familia. Funtó también una incógnita con esta situación de Marcela, que al final de cuentas fue su amiga y esta situación que siempre se ha mantenido como en mucho misticismo. Pues sí, yo también me quedé pasmada cuando supe, llegué después de una gira de trabajo cuando ella me dijo que iba a Italia y me dijo que iba a pasear y me voy yo. Le dije, no te puedo, no me puedo quedar contigo, le digo porque voy a una gira. Pero regresando llego, me dice, no te preocupes, yo me voy a Italia, pero regreso. Ya no regresó. Y de pronto, como esta noticia ya después de no verla, ¿nunca tuvo un acercamiento con familiares, con alguien cercano a ella? Bueno, yo volví a ver a Luis, pero la verdad yo lo vi tan mal, tan mal a Luis. Andaba ya muy pasado de copas, que preferí mejor alejarme. ¿Qué le iba yo a preguntar si estaba muy pasado de copas? Pero, ¿cómo era la relación de Luis Rey, padre del Sol de México, con su madre? Pues se decía que mantenían una relación tormentosa. Bueno, lo que pasa es que Luis habla fuerte, o bueno, hablaba fuerte, muy fuerte. Eh, que no sé qué, y hazte, y quítate, y ponte, o algo así, ¿no? Era muy autoritario. ¿De pronto llegó a haber de esas discusiones con Marcia? Sí, 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 sí. ¿De pronto llegaron a lo mejor a los golpes, o solo se quedaban en... Bueno, a lo mejor, después de que yo me iba, igual había cosas peores, ¿no? Pero yo, la verdad, no puedo decir algo que no vi. Bueno, mira, ¿tú qué puedes hacer cuando tienes un esposo que te quiere dominar, que quiere que hagas exactamente lo que él quiere? O sea, uno como mujer, que mi esposo quiera que yo haga lo que él quiere, que me mueva como él quiere, es difícil. Sí, o sea que ella, yo siento que sí llevó una vida difícil. Sin embargo, esta relación tormentosa, no solo la tenía Marcela, sino también el cantante Luis Miguel. Bueno, nosotros salimos Luis Rey, Andrés García y yo, salíamos de gira, y llevaban a Luis Miguel. Ahí es donde Luis Miguel se empezaba a fobiar, ¿no? A cada lugar que nosotros llegábamos, él salía y cantaba al último de nuestra presentación. Y sí, sí lo regañaba, que no agarraste el tono, que entraste mal, que este... O sea, siempre lo estuvo regañando, sí. Nada, muy lindo, le decía, sí, pa, sí, 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 lo voy a hacer, sí, 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 pa. ¿Eso no era con él o era también con sus otros dos hermanos? No, era con él, era con él, porque le exigía demasiado para que fuera... Yo creo que lo hacía para que él fuera perfecto. Más adelante... Podría decir que entonces Marcela sufría de infidelidades por parte de Luis Rey. Con imágenes de Alejandro Robles, informó para La Cuchara, Ismael Matúa.